Vamos a retomar mejor la entrevista con Juan Carlos Nieto, mejor conocido como Chao, y ahora que fue absuelto de los cargos de robo, recordó cómo empezó esta pesadilla. Luego de ser procesado por el delito de robo en el mes de junio del 2017, finalmente Chao ha sido absuelto. Como cuando uno se despierta en una pesadilla que está totalmente alterado, sudando y tal, y de repente se ve que la vida es hermosa, y entonces se te pone una sonrisa así de menso todo el día, pues así estoy yo, absuelto, se te llena la boca de absuelto, libre, son palabras muy bonitas. La verdad es que sí, es increíble que soñábamos en la casa con esas palabras, con esa resolución, vino afortunadamente, y bueno, ahora a disfrutar, ya te digo, de todo lo que viene. El cantante recordó cómo fue que empezó la pesadilla en la que lo involucraron en una presunta venta de obras de arte que terminó en el robo de medio millón de pesos. Uno por confiar en la gente, por interesarse, porque yo me acuerdo que estaba yo ahí en ese lugar y vi que pasó algo y entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasa? Como todos los que estábamos ahí, ¿pasó algo? No, no, o sea, fueron todo el mundo. Y entonces yo salí tan tranquilo y de repente, ¡pah!, me pasó todo esto y me vino todo este gran problema que duró dos años y medio. Yo muchas veces pensé, si yo en ese momento hubiera visto algo extraño y hubiera dicho, uy, esto me huele mal, me voy por otro lado y tal, no hubiera pasado nada, pero no, uno se confía. El enfrentar una condena por 10 años de cárcel hizo que el cantante perdiera la tranquilidad. Uno entra en una dimensión desconocida, uno como persona de a pie, persona que se dedica a su trabajo, pues nunca sabe cómo funciona esto de los jueces, de los juicios, de las leyes. Eso es lo que realmente te pone nervioso y te quita un poquito la vida y te estresa muchísimo el entrar en eso. La verdad es que, bueno, muchas veces digo, le decía yo a Diosito y a Los Ángeles, digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ay, no, qué duro. Fue un abuso, fue una gandallez lo que le hicieron a Chao. O sea, acusarlo de estar involucrado en el robo, en el asalto, lo que haya sido, que no tiene absolutamente nada que ver. En serio, parece el chiste, y creo que ya se los he contado, ¿no? De que sueltan varias liebres en el ajusco, llevan a competencia de policías, entonces estaba la CIA de Estados Unidos, la KGB de Reino Unido y la Policía Judicial de México. Entonces, la CIA trae a la liebre. Yo... ...la liebre y era un elefante. Imagínate, además, así son las... ¿No era Joaquín Muñoz? ...las ocasiones, las policías en este país, desafortunadamente, o sea, sean un poco más serias, hagan investigaciones más serias, o sea, se robaron o... Y de repente ven a Chao, y este güey es el culpable, ¿por qué? Es archivos expiatorios, como tú mencionabas. Y mira, ahorita también que menciona el estrés que puedes vivir con estos procesos legales, tú sabes, digo, completamente distinta a las circunstancias o la situación, pero tú sabes lo que es enfrentarte a abogados, a tribunales, a demandas, y cómo te pueden cambiar y estresar la vida. ¿Dulincuentes también? Es muy estresante, es muy desgastante, y este... Yo he faltado aquí a mi trabajo por asuntos de estas personas que me demandan, entonces, bueno, hay que atenderlas, por supuesto, ¿no? y agrégala el dolor de la esposa que la tuvimos aquí también, cómo lloraba y lloraba... No, 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 realmente es muy complicado. Felicidades, amiga, te mando un beso. Oigan, y no se despeguen porque más... No, 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 no Gracias por ver el video.